¡Sinternight! Hola, 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 hola. Che, eh... Por casualidad nadie de ustedes me da un montón de guita, ¿no? ¿Me parece? No, bueno. Esa es como mi estrategia para sobrevivir este año. Cuando entro a un lugar de gente desconocida en una de esas, como dicen, sí, yo te doy a... Qué papelón, ¿no? Bueno, me da un poco de guita, pero bueno. En fin, está dura la mano, estuve sacando cuentas. Este año no es negocio estar vivo. Así que, nada, como vos sepan, si alguien se quiere matar, es un buen año para hacerlo. O sea, no tengo un montón de preocupación. Pero en fin. Bien. Quiero agradecer a lo que estoy... Pido perdón de mano porque estoy como re cansado. Fue un día de laburar desde como las 6 de la mañana que yo. Y antes de venir acá, pasé por... Pasé por una farmacia, esa es el Doctor Ahorro. Sí, me lo supo. Y... Y el farmacéutico me dio unos caramelos de ginseng, ginkgo y loba, que supuestamente te dan un montón de energía. Y a la vez, como que sacan los últimos rastros de juventud que tenés. Te mandás uno y es como... Ah, tiene una chomba dentro del pantalón. Así. Pero en fin, energía, levantar. Se viene el 4... No, el 4-20. Sí, el 20 de abril, el día mundial de la marihuana. Faltan 11 días. Este... Es un día en el que... Pasa que mucha gente que está a favor del porro marcha a la tarde pidiendo que lo despenalicen. Este año cae sábado, lo que es un golazo, porque se puede ir a la marcha sin como... Como dejar ese... Como esa idea de que todos los que fuman son vagos, ¿no? Porque cuando hacen una marcha fumándose un porro a dos de la tarde o un martes es como... Pero bueno, es sábado, el 4-20. Hay un montón de gente que es como... Uy, es 4-20. Me tengo que reprender un porro por un 4-20. Y medio... Nah, la gente que fuma a un nivel de saber que el 4-20 es el día de la marihuana como se prende un porro todos los días, ¿no? No tiene un montón de sentido decir como hoy es 4-20. No, corresponde, ¿no? Es como si el día de mañana Estados Unidos dice... Che, ¿podés creer que el 6 de agosto es el día mundial de bombardear Medio Oriente? Va a haber que hacerlo... En fin... Este... Yo soy usuario canábico, que para aquellos que no saben lo que es un usuario canábico es como un fumón que encontré una forma más sofisticada de decirlo. Y como buen usuario canábico tengo una planta de marihuana. Y... Como para que sepan... Es importante esto. Como la tengo del balcón y está como muy expuesta. Como que se ve de la calle porque... Nada, como que para mí no va a pasar nada porque... Soy blanco entonces estoy acostumbrado que mis acciones no tienen consecuencias. Y... Hace unas dos semanas me pasó algo muy loco. Y es que... Tipo un domingo de la noche y salí como a comer algo. Estaba bajando así la escalera de mi edificio y a los pies de la escalera en el hall de entrada, como del lado adentro del edificio me esperaba un policía. Y como... En ese momento dije estoy preso. Ya está. Fin de la historia. Como estoy así de perseguido todo el tiempo veo un cana y digo es por mí. Y... Nada, como que lo encaro el chabón y le digo pasó algo. Y no me contestó muy bien porque lo entiendo. Como un cana tiene que lidiar con un montón de cosas de mierda y no tiene tiempo para. Sí, buen hombre, venga por acá. Creo que comenté un delito. Como que le digo, che pasó algo y me encaran y me dice ¿Ustedes qué piso es? Y... Mi primer pensamiento fue como del piso que no tiene plantas de marihuana. Empecemos... Empecemos por ahí. Y no, y salto una vecina. Estaba medio llorando que flasheó que le quiso entrar al departamento. Y dice no, no, él vive acá. Y en ese momento empecé a entregar lo que probablemente fue la peor actuación de toda mi carrera. Dije ¡Uy! ¡Qué barbaridad! Los malvivientes están fuera de control. Estamos a merced de nadie. Voy a subir a cerrar bien mi casa. No sea cosa que un amigo de lo ajeno quiera entrar a mi departamento a robar todas esas cosas honestas que yo tengo. Y nada, subí corriendo completamente perseguido. Fui como, bajé la planta. Le entré a la habitación y dije no se ve ni en pedo de afuera. Y... Posta me quedé como sentado en la cama diez minutos. Me tembraron las piernas. Porque dije ¿En serio? Yo podría estar preso en este momento. Como que empecé hasta allá. Y dije ¿Cuánto puedo verás yo preso? Yo soy esto. Como si caigo preso como... Yo no solo creo que luzco como la clase de persona que no le querría hacer daño a otra persona. Sino que sobre todo luzco como la clase de persona que no podría hacerle daño físico a otra persona. Como... Nunca alguien va caminando por la calle y dice ¡Oh que bueno que está Daniel con nosotros! ¡Vamos a barrios peligrosos! ¿Sí? Y... No es como que empecé a pensar eso. ¿No? Como dije ¿Cuánto puedo durar preso? Este... Yo... Mirá... A ver... Mi look verdadero es este ¿No? Cuando no tengo el pelo atado... Es como... Este es hecho de verdad. Que... Que muchas veces cuando me ven con el pelo suelto me dicen ¡Ah wow! Tenés re el look vikingo. Así como... Vikingo administrativo ¿No? Como... El vikingo con este cuerpo ¿No? Más como el chabón que cuando tenían que hacer una expedición es como... Bueno... Todos trajaban autorización firmada y la plata para el micro... Y ellos no van ¿Eh? Pero bueno... Si... Cambia ¿No? Con el pelo suelto como... Se veía mucho mejor antes... Luego... Nada... Yo siento que con el pelo atado soy más como campaña electoral y esto es como gobierno ¿No? ¿No? Como así... Eh... Así que... Si Dios quiere ¿No? Como en octubre... Eh... Me corto el pelo. ¿No? No... No aguanta el país cuatro años de mi pelo así. Si alguno agarró la metáfora no voten a Cambiemos. Eso es todo. A tanto de llegar. Este... Uh... No... No... Eh... ¿No sienten a veces que tienen como un... Dejamu? ¿No sienten a veces que tienen como un... Dejamu? ¡Qué sofisticada es tu comedia Daniel! Por favor... Sus palabras... Estoy bien feliz con cada recién esto del cazador furtivo ese que... Que en Sudáfrica le hicieron mierda. Y... Empiezo a acordar cuando vi la noticia ayer... Eh... De algo que pasó... Creo que fue el año pasado o a fin de 2017... Que en Kenia, en una reserva... Encontraron a dos leones cogiendo... Dos leones macho cogiendo... Y como que se armó un re escándalo en Kenia... Porque allá como que ser gay no está muy bien visto... Y... Y... Nosotros no regulamos la conducta animal... Sí... Pero es la primera vez que pasa... Y es interesante oír que dos leones machos están enamorados... Me parece re tierno que creo que todos los que cogen es por amor... El chabón entra en un orjeo y dice... Ay... Se quieren todos una hoja acá... No lo entiendo... No lo entiendo... Y como que a continuación dijo... Bueno... Probablemente fueron influidos por gays que visitaron el parque y se portaron mal... Deben haberlo copiado de algún lado... ¿Por qué estos animales no miran películas? Me gusta eso que agregó el chabón como parecer muy lógico... Los animales no miran películas... Yo estoy así de re bien mi trabajo... No son putos por mi culpa... Pero la lógica esa de como que hubo dos chabones gay... Que cogieron adelante de leones y los leones viernes... Me encanta esa imagen como dos chabones así... Como con un morbo como por el exhibicionismo... Pero un nivel de adrenalina zarpado... Y uno en cara al otro me dice... Che mirá... A mi me re gusta... Miren cuando cojo... Pero también me gusta sentir que por ahí me van a comer... ¿Te parece si cogemos delante de dos leones salvajes? Y el otro dijo... Sí, obvio, ¿no? Probemos cosas nuevas, ¿no? Y como se pusieron a coger ahí... Delante de dos leones que los miraron... Y por ahí uno le dijo... Che... Esos dos están regalados... Podríamos ir y devorarlos... Y el otro le dijo... Sí... Podríamos hacer eso... O podríamos devorarnos a besos nosotros... Este... Venía caminando para acá... Por avenida Cordoba... Y pasé... Por a... Como... Adelante de un árbol... Y... Y se le cayó esto... Y... Le dije... Disculpa, se te cayó esto... Y... No me contestó... Así que nada... Espero que sea un árbol sordo... Porque si no significa... Hay un árbol muy mal educado en avenida Cordoba... Así que... Tenés cuidado... Con eso... Este... Che... Año electoral... Yo creo que es un error que cometemos... Como la gente... Que es yo... De par medio como probadores... Centro izquierdo... Todo eso... Como que... Cometemos el error de siempre hablarle a gente... Que ya está convencida de nuestro discurso... Como que... Como que hay que... Ir un poco... Un poco más allá... Como hablar con gente que no está tan convencida... Así que se me ocurrió que por ahí podemos... Como capturar a algunos de los seres más apolíticos que hay... Que es el tipo de personas que dicen... Nada... No me importa la política... Yo voy a Starbucks... Y me compro frases inspiracionales... Para pegar en mi pared... Eh... Así que nada... Estoy laburando como en eso... Eh... Malen... Te pido la primera imagen... Para los de... Las primas filas... Que no lo pueden ver... Esto es uno que dice... Hay personas tan pobres... Que lo único que tienen es dinero... Y ahí va la segunda imagen... Y viven en Argentina... Con una inflación del 47% anual... La tercera porfa... Malen... Esto... Estoy inspirado en algo que me dio en un casamiento... Que dice... Ríe... Divierte... Te ama... Sueña... Lucha... La otra imagen... Saca tu plata del banco... El riesgo del corralito es inminente... Me parece un flash en un casamiento... Y que te den esto de souvenir... Como un... Un papel lleno de órdenes... De ser feliz... Pero dejame... No... Dejame equivocarme... Y si me vas a... No me hables en español neutro... Como decía... Reíte... Te ríe... Te ríe... En fin... La quinta imagen... Te pido Malen por favor... Esta es muy linda... Es una de mis favoritas... Que dice... Soltar... Que también puede ser un tatú... Soltar... Y ahí va la otra imagen... Soltar las tarifas que están atadas a precio dólar... No como que... No puede ser... En fin... Esa mierda fue mi final... Les pido un fuerte aplauso para Feli... Buena aventura...